Voy a cantar un corrido para un amigo sincero, nacido allá en Almoloya, de Juárez, esto es muy cierto. La gran ciudad, este gran país, que es Diva Perú, no, no lo duden de visitar el Hotel Milagro. Bueno, pues ahora nos encontramos aquí en la playa Balandra, aquí en La Paz. Y nada más, aquí puede usted meterse, 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 y no, sigue igual de bajito. Bien, hasta hondo, esta es una de las playas que es más concurrida, más visitada por los turistas. Tienen la oportunidad de venir aquí a La Paz. Entonces, una vueltecita en esta playa donde está el famoso hongo, que vemos hasta allá, hasta el fondo. Famoso hongo de aquí, en la playa Balandra. En La Paz, en la playa, encenada, para que vean nada más la transparencia del mar. Vamos a entrar, a ver hasta dónde puedo. Entrar con mi celular y vayan viendo ustedes, observándola. Ah, cómo se ve, transparente. Miren, ahí está mi pie. Vamos para que se den una idea. Ahí vamos. A ver si encontramos pescaditos. Pescaditos. Uf, ay, está media fría. No mucho, eh, que digamos. Pero sí está fría. Ay, ay, ya voy de puntitas. Acá está este pescado. A ver si nos echa. Ay, Dios. Cristian, ahí está más alto o está más bajo. Marches, Raúl. Uy, ahí voy. Ahí vamos. Ahí vamos. Aquí está Rita. No puedo, este... Este lado está Grecia. Ahora sí ya... Vean, al revés de ir. Espérame, al revés de ir. Bajando. Va subiendo bien. Y ahora me quedo más corto. Está más hondo de aquel lado. ¿Ya te va, Rita? Sí, estoy muy frío. Véanme. Ya me dio frío. Viven aquí de forma permanente. Quiero que aprecien allá, se ve un macho. El oscuro, grandotote es un macho. Para que lo vean en perspectiva, la que está aquí, acostada, en esta piedra de aquí, es una hembra. Uno de los machos son mucho más grandes y oscuros que las hembras también, ¿no? Los machos pueden llegar a más de 3 metros de largo. Pero es que ellos son manso. Más de 300 kilos de peso también. Ellos son manso. Miren, ahí hay un bebé que está tomando lechita de su mamá. Miren cómo estaba mandando. Y a esta esquina que vamos a navegar ahorita, justamente la conocemos como el kinder o la guardería. La mayoría de los bebés se consideran en esa área. ¿Por qué? Porque hay unas pequeñas salvequitas. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Aquí está ya. ¿Cómo que les gusta que los que metemos o sí? También a los viejos. Sí. Para los machos, papá. Ahí está ya. Ay, sí, los machos están mucho más grandes. Ya lo vimos. Sí, venlo. ¿Cómo está de grandote? Ajá. Las formas. Se puede tener la fruta. Las rojas. No sé, pero parece que... No, no, no. Y es la misma especie. Así. Por la nada es que tú bajas, te rompes. Y el otro es el otro es el otro. El otro es el otro. En todo el mar de Porteos hay 40 colonias de lobos marinos. Y 18 de las 40 son colonias reproductivas, es decir, donde nacen frías. Solo una, que es esta de aquí. Es el ámbito donde la población está creciendo. En todas las casas está descartada o está recreciendo la población. Ahora vamos a decir que es una de las colonias más importantes. Pero un hombre. Aquí podemos ver un macho. Y es un macho pobre. Si creas un macho alfa. Fíjense a peor. Y es un macho alfa. 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 Y es un macho alfa.